La verdad es que la gestión tiene que ser ordenada, planificada y tiene que ser compartida con el resto de agentes. No abusen de lo que el estado de alarma les está facilitando para no consultar con agentes sociales, con líderes políticos de formaciones políticas, con líderes políticos de instituciones, con todos los medios de comunicación, con la sociedad, que todos, todos y todas estamos para apoyar y para empujar y para salir de esta. Pero tiene que haber reciprocidad, no unilateralidad, no una política informativa opaca y de relación opaca.